Bueno, mi nombre es Álvaro Cortés, yo vengo de California y he bajado 100 kilos, no 50 kilos perdón, antes pesaba 300 libras que vienen siendo 150 kilos y he bajado... ¿Cuántos kilos has bajado? 50 kilos 50 kilos Yo antes usaba de talla 3XL y ahorita uso XL, de pantalón de vestir antes usaba 46 y ahorita uso 36 10 tallas Sí, 10 tallas Paso, Mecho Y tengo dos años y medio en Omilay, me ha ido muy bien, y ahora vine calificado el año pasado también, y me gané el bono de 5500, una computadora y le vamos echando muchas ganas Muy bien, y muchos kilos para afuera, felicidades A ver, el de One per 1000 Hola Jorge, buenos días a ti y a toda la gente, yo soy Liliana Franco Aceves y he bajado 65 kilos de peso 65 kilos, a ver, la cámara, ¿no pueden enfocar la cámara? Allí, cámara, atrás de ti Cámara, voltea, apélame Pélame Ahí está ¿Cuántos kilos? He bajado 65 kilos de peso ¿Y por cuántos más vas? Por otros 20 más ¿Ya estás tomando el cafecino? ¿Perdón? ¿Ya estás tomando el cafecino? No, tomo mucho el maracuyá y con el dulce vita El café solo en ocasiones, no mucho Muy bien Gracias ¿Y el Omiplus Supreme? Sí Para que te bajes los últimos 20 kilos Felicidades Gracias ¿El estar bien? Bueno, yo soy Raúl de Minatitlán A ver, me enfocan a Raúl, hay cámara, acá Bajé 8 kilos en 2 meses A ver, voltea para la cámara para que te puedan sacar Están medio entumidos los de las cámaras Yo soy Raúl, soy de Minatitlán Me gané el reto de bajar de peso de Veracruz Tengo 5 meses en el negocio ¿Cuánto bajaste ese peso? 8 kilos 8 kilos Muy bien, felicidades Gracias ¿Quién más? El lomo A ver ¿Hay más micrófonos? Así Bueno, yo soy Marielena Rivas Y en mis primeros 6 meses Bajé De usar el producto Bajé 35 kilos Cuando vino mi cambio de vida Volví a embarnecer Y aumenté el FEMI, el EGOMIM Y volví a bajar 20 kilos Y esta era yo antes ¿Cómo que volviste a embarnecer? ¿Qué es el cambio de vida? Sí, cuando me llegó la menopausa Ah La menopausa, mujer Pues como que cambio de vida La menopausa Empecé a subir, a subir Y tomaba los termogénicos Y no bajaba Y le añadí FEMI, EGOMIM Y bajaste Por eso Va para abajo nuevamente Muy bien Esta era yo El baracuyá Hola, Jorge Soy Julián de Phoenix, Arizona Yo he bajado hasta ahorita 36 libras Que son como 18 kilos Con mucho café de olla ¿Cuántos kilos? 36 libras 18 kilos 18 kilos Sí Muy bien Café de olla Té de maracuyá Y tetino de limón Felicidades Gracias Gracias Buenos días Mi nombre es Libier Muñoz Yo vengo de Mazatlán Y hace un año Era talla 11 Empecé a tomar el cafecino Y en tres meses Bajé 8 kilos Y Ahora estoy en talla 4-5 Con el cafecino Muy bien Felicidades El Ayal One per 1000 One per 1000 ¿Qué tal Jorge? Me llamo Julio Murillo Yo llevo Bajados aproximadamente 19 kilos En un tiempo de 10 meses Primero bajé 15 kilos En 6 Y he aumentado 10 kilos de músculo Con Power Maker ¿Has aumentado 10 kilos de músculo Con el Power? Power Maker Y la malteada Y los termogénicos Me han ayudado bastante Y Estoy muy contento Muy bien ¿Qué más? Baracuyá Hola Hola, hola Mi nombre es Sergio Este Bueno Yo hace 8 años Bajé 20 kilos de peso No los he vuelto a subir Pesaba yo 96 Bajé a 76 Y bueno He tomado todos los productos 5 veces diario Es muy bonito porque Uno no vuelve a subirlos O sea No recuperas el peso Perdido Y bueno Eso me ha También ayudado a que No me duele ya mi cadera Porque sufría yo mucho De dolores de lumbalgia Y bueno Ese es mi testimonio Bajé también de Talla 36 A talla 33 3 tallas Gracias Gracias El estar bien Buenas tardes Jorge Yo soy Marta Selene Vengo de Izúcar de Matamoros Y del rally Para acá Logré bajar Con la línea Supreme Con la línea Supreme 12 kilos Estoy tomando Lo que es el Dolce Vita La fibra El aloe Supreme El Actua Supreme Pero sobre todo El té Maracuyá Y bueno También uso lo que es El gel de Power Que te ayuda mucho A endurecer Y el Power Por la noche Gracias Muy bien El lomo Buenas tardes Mi nombre es Beatriz Medina He bajado Cuatro tallas Tomándome el Cafetino Y el Tiatino Maracuyá Y untándome la crema De Angelísima De la de té Maracuyá Gracias Felicidades El Maracuyá Yo me llamo Alan Este Yo bajé Yo antes A mis 10 años Yo pesaba 90 kilos Y ahorita Yo pesé 72 Casi 18 kilos Con el puro cafecino De 5 a 6 sobres al día Gracias ¿Qué sigue? ¿El estar bien? Buenas tardes Mi nombre es Samuel Bonilla Vengo de Tabasco He bajado 39 kilogramos Tomando la fibra El Omni Plus El Magnus De igual manera Me ayudó a quitarme La depresión La ansiedad El consumo a drogas También Y gracias a Dios Estoy aquí Sobrio y sano Gracias El lomo Buenas tardes Mi nombre es Laura Yo bajé Más o menos 22 kilos ¿Cuántos? 22 kilos 22 Y tres tallas Primero Fue con este El café El té de maracuyá Pero con el que bajé Mucho más rápido Fue con el uso Muy bien Maracuyá Buenos días Jorge Yo este ¿Puedo levantarme? Teatino El cafecino Me mantiene muy bien Especialmente para trabajar Mis piernas O sea Se me ha inflamado Todas mis Se me hizo Várese Y luego Siguí tomando Y se me desapareció ¿Cuántos kilos bajaste? ¿Cómo? ¿Cuántos kilos? Bajé dos kilos ¿Dos? Dos Lo que pasa En talla Bajé bastante Muy bien O sea Yo tuve L Y Entonces Se me ha moldado Mis Los Lo que tenía El glúteo Muy grande Y la La barriga Se me amoldó Solo Bajé dos kilos Muy bien Lo que pasa en talla En talla Es lo que bajé Bastante Tenía L Y ahora tengo M Es más Me mantiene muy bien Mis piernas Para trabajar durísimo Todo el día Gracias Gracias El estar bien Hola buenas tardes Mi nombre es Florisela Sánchez Vengo de Minatitlán Veracruz Yo bajé de la talla 11 A la talla 7 Tomando el té de limón Y el café Muy bien Lomo Bueno Yo soy Carmen Aguilera Tuve la oportunidad Hace 10 años De bajar 10 kilos de peso Lo cual me tiene contentísima Porque no los he vuelto a subir Y este Se fue La alta presión Ya no tengo Cosas de diabetes ¿Cuántos kilos? 40 kilos 40 kilos ¿Qué tendrás? 15 años Que los perdiste Hace 10 años 10 años Y no los he vuelto a subir Yo la conocí gorda Así es que si me consta Felicidades Y hay un Y hay un paradigma Que dicen que la gente Entre más Edad tienes Más difícil es bajar de peso Ahí está la mejor muestra Lleva 10 años Sin subir de peso Gracias El Maracuyá Buenas tardes Mi nombre es Yadira Bautista Bello Vengo de Martínez de la Torre Estado de Veracruz Bajé 24 kilos Tomando fibra Uniplus Mioguri Y a lo beta Cinco veces al día Gracias ¿Y cuántos kilos fueron? Porque no entendí Ni papa 24 kilos 24 kilos Vengo de Martínez de la Torre Saludos a Martínez Muy bien Lo más importante Testimonio cuántos kilos Y luego Me tiran toda la retaíla De cosas Y productos Y demás El Juan Pernil Buenas tardes Yo vengo de Toluca Y déjame decirte Jorge Que yo Antes de iniciar Omilay Intenté con varias líneas Pero no pude bajar Hoy estoy tomando Este 3 termogen Y ya bajé 12 kilos Gracias a Dios Me siento feliz Muy bien El estar bien Hola Jorge Buenos días Buenos días Buenos días Mi nombre es Cintia Félix Y vengo de Mazatlán Sinaloa Yo tuve dos embarazos Y subí bastante de peso Ya era talla 13 Y ahorita soy talla 7 Yo he bajado aproximadamente 15 kilos Con lo que es La fibra La aloe La maltea del té Y ahorita con el cafecino Muy bien Muchas gracias El lobo Buenas tardes Mi nombre es Lourdes Torres Soy de Monterrey Inicialmente bajé 14 kilos Estaba en talla 42 Y ahorita en diciembre Bajé 4 kilos Con el cafecino de Oya Supreme Gracias Gracias Uno más ¿Quién? Acá Maracuyá Hola Yo soy Rosario Nava Vengo de Acapulco Guerrero Yo he bajado 12 kilos ¿Cuántos? 12 Ajá Después de mi embarazo Empecé a engordar muchísimo Y Comencé a tomar los productos Y he bajado 12 kilos Además quisiera Mandarle un saludo A la señora Germán Que en un mes y medio Tomando el Goplan Ella de un 20% Que le estaba funcionando Su riñón Apenas el jueves Me comentó Que ya le está funcionando En un 90% Realmente Se siente muy emocionada Y sorprendida Y quiere seguir tomando más Y más Y nos recomienda más gente Ahora Porque dice que Que realmente le ha funcionado Y que los doctores Se sienten maravillados También con sus Con sus resultados Gracias Jorge Gracias A ver El lomo Sí buenas Soy Luis De Panamá He bajado 40 libras Y eso Ha significado Grandemente Que las personas Me han visto Y me ha ayudado mucho En el negocio Porque me han dicho Que has hecho Para bajar de peso Y eso me tiene Con una talla menos Y muy contento Y eso me tiene aquí Ese bajar de peso Me tiene aquí En este viaje Con mi esposa En Palco Gracias Muy bien El estar bien Hola Jorge Soy de Perú Soy Laura Aguamán De Perú Estoy muy emocionada De estar aquí Estoy muy feliz Y agradecida A Unilay Gracias Al producto He bajado 14 kilos De peso Sufría de retención De líquidos Yo tomaba agua Y no podía Eliminarlo Solamente Tenía que tomar Medio litro de agua Al día Los médicos Me prohibieron El tomar el agua Pero gracias Al producto El Egoplan Teatino Limón El cafecino De olla Y bueno Ahora Todos los termogénicos Y los productos Suprim Que deseo Que lleguen a Perú Gracias Ahora si el último El 1 per 1000 Buenas tardes Yo soy Luis Mesquita Do Brasil Yo agradezco A Jorge Vergara Agradezco A mis diamantes Irma Antonio Ramírez Por la oportunidad Si lo entienden Por qué habla Medio chequeado Es que habla portugués Por eso no entienden No, tú síguele Síguele Perdi Abaixé 20 kilos Tomando OmniLife Usando Magnus Fiber Café Y otros productos más ¿Y cuántos kilos? 20 15 kilos 20 20 20 20 Así se dice 20 20 20 20 20 kilos Bueno 20 kilos ¿Cuántos kilos has bajado Nomás dime? 45 kilos Soy de hecho 45 kilos ¿Cómo estabas? Como pelotita ¿Podías caminar? No No podías caminar ¿Verdad? ¿Cuántos kilos pesabas? 110 kilos 113 kilos 10 110 kilos Le he bajado 45 Paso mech Ve nomás la diferencia Qué bárbaro Muy bien Felicidades A ver Uno más El estar bien A ver El estar bien Tomás ¿Cuántos kilos? Sí ¿Qué tal Jorge? Soy Rudy Vallado de Mérida Bajé 34 kilos En el 2007 Aquí tienes la fotografía ¿Cuántos? ¿Cuántos? 34 kilos 34 kilos Así es Vamos en competencias Por lo que veo A ver ¿Hay más kilos ahí? Así es Juan Permil Hola Jorge Soy Agustín Ayala De aquí de Guadalajara Yo he bajado 14 kilos En 4 meses Combinándolo Con el deporte Y estás bien emocionado ¡Métale emoción! No sé ustedes Pero hay emoción A bajar Y todavía a bajar Detallas Cabe es que bajo detalles Hoy que me estaba poniendo Este traje Que ya lo voy a poder regalar Porque me queda grande Me emociona No sé a ti Pero oye Métale emoción Está ya 34 Y ahorita la 31 Ya me queda así ¿Estás casado? Sí, sí estoy casado Pregúntale a tu mujer La emoción De verte Y de sentirte Perder 14 kilos Te aseguro que está muy emocionada Yo también Jorge Muy bien Muy emocionado Muy bien A ver Buenas tardes Jorge Yo soy del puerto de Veracruz Mi nombre es Felipe Hernández En 4 meses No vais a resbalar No más Bueno ¿Le quieren que le sigamos? ¿Más kilos? Bueno Buenas tardes Yo hace 11 años Bajé 14 kilos Y 4 tallas Y de febrero para acá Con el Agregándole La actua suprim Y el estar bien Bajé 10 12 kilos Y 3 tallas más Muy bien Perú Allá estar bien Gracias Buenas tardes Soy Edgardo Rodríguez Vázquez De Perú De la ciudad de Puno Donde está el lago navegable Más alto del mundo 3.820 metros A ver, a ver, a ver A ver Les doy un favor No nos den clases de geografía El día de hoy No pavimenten el entusiasmo Y se los digo como consejo Cuando dan su testimonio No le pongan tanta crema Los tacos ¿Qué me importa a mí como cliente Saber que mide Vives en una ciudad Que mide 3.000 millones de metros A la altitud que quieras Gracias Lo que quiero saber es ¿Cuántos kilos perdiste? Perdí 15 kilos En 4 meses Con el cafecino Además Me ayudó En las varices Y en la poliglobulia Por precisamente La altura a la que vivimos Muy bien Muchas gracias Es bien importante Cómo transmitan el testimonio Muchos de ustedes Lo quieren adornar De tal manera Para impresionar más Que lo echan a perder Simple y sencillo Y la verdad Perdió 14 kilos ¿Cuánta gente Conocen en el mundo Que quiere perder 14 kilos? Sin hacer dieta Y sin hacer ejercicio A ver El último One per mil Buenas tardes Mi nombre es Jesús Parra Vengo de Gómez Palacio Durango Y yo Bajé 20 kilos En 6 meses Excelente Muy bien Ok La última A ver la última Aquí el Maracuyá Hola Muy buenas tardes Mi nombre es Patricia Huerta Cruz Y yo bajé Tallas E incrementé Masa muscular Con el cafecino Supreme Gracias Muy bien Bueno